Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas. Seguimos viendo propuestas de altcoins que van a multiplicar por 10 o por 20 en los próximos tres meses. Entonces todo esto empezará tras el halving. Veremos a ver si es cierto o no, pero tenemos que darle chance. Lista de toques que van a multiplicar por 10 o por 20. Vamos a ver cuáles son. Dice que Bitcoin subirá un 20%. Subirá un 20%. Muchas altcoins subirán en más. Entre un 5 y un 10, incluso muchas un 20. Aquí le dice, que nos dice aquí, antes de que comencemos, que te suscribas y te hagas gratuito. Perfecto, ya estamos suscritos. El primero es Satoshi VM. Es una capa 2, solución destabilizada de capa 2, compatible con Bitcoin. Tecnología ZCAD Rollup. Se integra con la máquina virtual Ethereum. Y permite el uso de Bitcoin. Capitalización 56. Vamos a ver. 50 ahora mismo, pero capitalización total 150. Nosotros esperamos una caída del mercado ahora mismo, sinceramente. O sea, o al menos algo raro. No sé, es que está todo muy... Todo el mundo está dando por sentado que va a haber una altseason maravillosa. Lo ha oído tres veces, la cuarta... Hombre, todo dice que también, pero... Tiene que haber un susto. O sea, es demasiado sencillo. ¿Vale? Entonces, aquí somos más partidarios de que si cae a la zona del 4 o del... Entre el 4 y el 2, comprar. ¿Vale? Daría una capitalización de más o menos 80 millones y un por 10 sí que lo vemos. Ahora mismo no estamos para entrar en este valor. Mavia, que ya hemos hablado de él. 340. El mejor juego de estrategia de Web3. Vale, esto es Mavia. Vale, 300 millones. Ha caído a la mitad, con lo cual estamos hablando de 150. Pero la capitalización total son 1.200. Ya lo hemos hecho en algún otro vídeo. Esto es una barbaridad. O sea, que es tipo muy buen juego, no le vemos un chance de multiplicar por 10 e irse a los 12.000 millones. Con lo cual, lo que vemos es que tiene que caer a la zona... Pues a la zona de 1, fácilmente. Aquí, al inicio. O sea, con lo cual, a este le vamos a dejar que caiga al 2 o al 1. Y ahí compraríamos. Mientras tanto, no. No lo vemos. ¿Vale? Pero no por nada, sino porque 150 de capitalización, el 12% distribuido, nos parece poco. En total, 1.200. No. No lo vemos. La mayoría de las veces no estamos de acuerdo. Realio Network, una plataforma digital para emitir, invertir y comercializar activos del mundo real. Interesante. Capitalización 140. Vamos a ver qué nos sale aquí ahora. 140. Realio Network. Río. Bueno. Ha pegado un petardazo. Tiene muy poco de circulación. ¿Vale? Esta sí que nos parece interesante, pero no a este precio. Entonces, si cayera otra vez al 1.050, compraríamos. ¿Vale? Es que ha pegado un petardazo. Entonces, a ver, ¿ahora se puede comprar? La respuesta es sí. Se le podría comprar. O sea, buscaríamos la típica entrada de giro alcista. Esta sí que es especulativa. Entonces, si esta fuera capaz de superar el 2.60, pues entraríamos comprando. ¿Vale? Estaríamos comprando en un giro alcista. Mientras tanto, dejemos que se caiga y lo miremos. ¿Vale? Nos da un poquito de miedo. Pero bueno, o sea, nos gusta, pero claro, ya ha tenido el petardazo. Ese es el problema, que ya ha tenido el petardazo hace unos días. Vamos un poco tarde. Vale. La siguiente es OrdiSwap, que nos habéis hablado de ella. Es un automatic market maker operativo con capas nativas Bitcoin. Introducir las finanzas DEFI en el ecosistema Bitcoin. Vale. Aquí está OrdiSwap. Son 50. En total, 172. Y, pues, ¿qué le daríamos? Sí que compraríamos. Sí que le demos chance. Pero claro, tiene solo el 25% distribuido. Ojalá caiga la zona del 0.13. Compraríamos algo, algo en 0.10 y algo en 0.7. O sea, compraríamos entre 0.15, 0.13, 0.11, 0.9 y 0.7. 25% en cada sitio. 15, 11, 15, 13, 11, 9 y 7. O sea, 20% en cada lado. Y seguramente tuviera subidas potentes. La siguiente es una que no hemos encontrado. Que habla de PoliTradeFin, el primer marketplace para activos del mundo real. Vale. 90 millones de dólares. Si es esto, esta la compraríamos. Vale. Porque él le da un target de... ¿De cuánto? Pues de 4.000 millones. Lo cual, sí, lo que no sabemos es dónde se puede comprar. ¿Vale? No sabemos dónde se puede comprar. Pero sí que le damos chance. Este es PoliTrade. Sí que le damos chances. ¿Vale? Así que le damos chance y le daremos chance. Esto ya estaría... ¿Vale? Le damos chance. Ahora hay que averiguar dónde. Nosotros no hemos sido capaces. La siguiente es... A-A-I. ¿Vale? Auto-A-I. Ahí simplifica encontrar y participar en los AirDros de innovativas usando un bot de Telegram y tecnología de inteligencia artificial. Pues mira, esto nos interesa. Esto es... El precio son 15 millones de dólares. ¿Vale? Aquí hay un huevo. Esto está. La mayoría de esta del MXC nos gusta. Entonces, compraríamos cuando la capitalización... Cuando el precio esté más abajo. ¿Vale? En realidad compraríamos cuando haya un giro altista. Es decir, nos esperaríamos a que acabase de caer el mercado. O sea, era una especie de pequeño suelo, como estamos acostumbrados. Un suelo así. Y empezase a subir. ¿Vale? Porque ahora con 15 millones que se pueda poner en 150, pues es factible. O sea, esta sí que le debemos chat. La siguiente es en Tangle. Infraestructura permite a los desarrolladores crear rutas de datos personalizados para datos dentro y fuera de la cadena, facilitando la comunicación entre contratos inteligentes. Entonces, pues, muy bien. ¿Vale? Rarísimo esto porque aquí habla de un circulante muy bajo. 1.600. Esto está en 1.650 millones. Es demasiado. Demasiado. ¿Vale? Entonces, hay que dejar que caiga. Esta no nos interesa. ¿Vale? Hay que dejar que caiga y además bastante. Ha salido hace poco. Ha salido hace un mes. Entonces, claro. A este con muy poco circulante. Pues, lo que va a hacer es caerse porque a medida que vaya saliendo el circulante se va a caer. Entonces, ¿hasta qué precio? Ni idea. No lo tocamos hasta que no veamos un precio de soporte. Veamos un precio de soporte. No sabemos cuáles. Nos quedan pocas. Dial. Dei. ¿Vale? Cero labs. Datos de gobernanza para empoderar el desarrollo de inteligencia artificial abierto. Open source. Infraestructuras, proporciones, infraestructura escalable para aplicaciones de inteligencia artificial descentralizada. Ni puta idea lo que es, pero... Vale. Joder. Es que... Capitalización circulante, 72 millones. Capitalización total, 800. Es una barbaridad. O sea, le dejaríamos que se cayera. No. O sea, es que... Vamos a ver. Si partimos de la base del planteamiento que es comprar ahora y tener una explosión en dos meses, la respuesta es se puede hacer. Pero es que si no lo tiene, se te cae. Quiero decir, si tienes un valor que tiene un 9%, pues entonces con un... A poco que las ballenas empujen va a subir. Porque claro, no es una capitalización de 72, es una capitalización de 8, de 785. Si alguien empieza a soltar tokens, pues se puede hundir. Entonces, para un PUM, puede ser. Porque digamos que está... La literatura lo acompaña. Pero nuestro circulante es tan diferente del capitalización total que nos da un pánico y atras. Poco podemos hacer aquí. El que más nos interesa, seguramente sea... O es el OrdiSwap, ni siquiera, ¿vale? El PoliTrade este, el que más nos interesa seguramente sea este. El AutoAir, que vale 15. O sea, que es que no tiene nada. Porque el resto nos da un pánico a todos, ¿vale? Entonces, analizando las propuestas, la idea fundamental es buena. Pero claro, el tokenomics es que en la mayoría no acompaña. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros 8 cursos. 8 meses, los 8 cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos 8 cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida, eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal.